...de esto, ¿no? Y es el tema desde el día de ayer, estacionamiento medido. Pero siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo será, no? Porque el que no tiene la aplicación, el que no entra a la página, tiene que ir a un lugar donde cargar este estacionamiento. Está nuestro compañero Luis Medina para contarnos. Luisito, ¿dónde estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Renzo? A ver, vengo caminando desde el 25 de mayo y San Martín, estoy llegando a casi Rivadavia, o Virgen de la Merced, y no hay un kiosco que tenga donde pagar el estacionamiento medido, ¿no? Que está funcionando desde ayer, como vos bien decías. Así que tres kioscos voy viendo y dicen, no, no, no han cargado, pero también nos han explicado cómo se tiene que cobrar. Vamos a entrar al cuarto kiosco, Renzo. A ver, esto se vive en directo porque no preguntamos acá, si es que saben cómo usar la aplicación. Vamos a ver qué nos dicen, porque según dicen, este kiosco, esta línea de kiosco que hay en toda la ciudad, tienen la aplicación. Claro. Le vamos a preguntar a ver en vivo, porque viste que los carteles van diciendo a qué lugar concurrir cuando es este estacionamiento medido que dicen por ahí, ¿no? Los lugares que se puede cargar. ¿Cómo lo va? Buen día, señorita. Hola, una pregunta nada más, dígame. Necesito pagar el estacionamiento. ¿Usted me puede cobrar? No, no, puede ser. Dígame eso. Quiero pagar el estacionamiento. ¿Usted me puede cobrar? No. Con vergüenza. Pero dígame eso, está bien. A ver, déme la espalda como quiera. Dígame, ¿usted tiene para cobrarme el estacionamiento? No, no quiero. No, bueno. Listo. Bueno, el cuarto tampoco. No, no, Renzo. O sea, no. Sí. No, no tiene cómo cobrar el estacionamiento medido, que ha comenzado a funcionar desde ayer, no sé la municipalidad cómo va a hacer, pero ningún kiosco puede, la gente que quiera pagar el estacionamiento no puede hacerlo en ningún lado, porque los kioscos no están habilitados todavía, digamos, para cobrar. Bueno, así que, bueno, esta es la situación de los automovilistas de San Miguel de Tucumán. No sé cómo van a hacer. Por ahí después capaz que les llega una multa, pero, a ver, no es por culpa de ellos, sino porque no tienen dónde pagarlo. Claro, claro. Esto es claro, ¿no? Lo hablábamos desde muy temprano, Luis, ¿no? Hay mucha gente que tampoco maneja la tecnología o no lo entiende, viste, que decís cómo será. A ver, para acá me está diciendo la señorita. Sí. A ver, bueno, a ver, salí atrás del, escuchame, salí atrás de eso que está ahí, decime, ¿tenés para cobrarme? Sí, tengo la página habilitada. Ah, tenés la página, ¿vos me podés cobrar el estacionamiento? Sí, ahí está, bueno, uno. Bien la música ahí. Sí, feliz domingo para todos. Encontramos un kiosco en San Miguel de Tucumán. ¡Feliz domingo! Conseguimos donde poder pagar el estacionamiento. ¡Es la hora! Amigo, te juro. Es la hora, sí, cuatro kioscos, este es el único, San Martín y Rivadavia. Bueno. Si usted tiene que, si usted ha estacionado en la calle La Valle y en Chacabuco, venga a hacer San Martín y Rivadavia, el camión de 10 cuadras y va a poder pagar el estacionamiento acá. Después va a tener que tomar un taxi para volver a donde dejó el auto. Claro, exactamente. Bueno, esta es la situación que se vive en San Miguel de Tucumán. Bueno, calculemos y esperemos que se vaya mejorando, así podemos todos seguir estacionando en la vía pública y que no haya inconveniente. Gracias, Luisito. Nos vemos en minutos. Hasta luego. Adiós. Adiós.